A ingresar el Gran Mohicano, se va al Caimán. A entrar al Dale Isi. Entró Pino Fuerte. A entrar a Gris, un romanés facho rico, lo va a hacer Parsifal. Preparándose. Partieron. Se va el Caimán en la delantera, leve ventaja sobre Michelitina. Tercera, Dale Isi. Cuarto, se ubicó por fuera Facho Rico. Quinto, Parsifal, curva de los 900, sexto, Romanius. Séptimo quedó por los palos, se va el Caimán. Pues viene Gran Mohicano al girar la curva. Tres últimos para Cris, Romané. Roy para un poco y Chenotes. Están en tierra derecha. Dale Isi en la delantera. Segundo por el centro. Se ubica Pino Fuerte en los 400. Tercera ubicación por el centro, Parsifal. Cuarto, Facho Rico por fuera. Quinta, Michelitina por los palos. Sexto, se va el Caimán. Séptimo Gran Mohicano, octavo, Romanius. Vino Fuerte pasó a la delantera. Segunda queda por el lado interior. Dale Isi, 200 metros finales. Tercero, se ubicó Parsifal a pescueso. Cuarto, Facho Rico. Quinto, se va el Caimán. Vino Fuerte, dos cuerpos sobre Parsifal. Vino Fuerte mantiene fácil el primer lugar, aunque a corta distancia Parsifal gana Vino Fuerte. Medio cuerpo sobre Parsifal. Al tercero, se va el Caimán. Cuarto, Facho Rico. Quinta, Dale Isi. Sexto, Roy para un poco. Séptimo, Gran Mohicano. Octava, Michelitina. Último lugar es Cris Romané. Romanius y Chenotes. Vino Fuerte pasó a comandar, faltando 150, 200 metros. Oparo la meta se hizo inalcanzable ante la remetida del número 7, Parsifal. Y la atropellada fuerte por los palos de el número 1 se va el Caimán. Segunda victoria, esta de rebote para Jonathan Castillo. Sexta carrera. La meta se hizo en el video. Y cancellándose hacerla sonrín Unais filha. Și a una semana pasada su hoven centrant, va a ser un tema de la gran pausa. Sexta carrera, primero el ocho, vino fuerte. Segundo, el número siete, Parsifal. Tercero, el uno, se va el Caimán. Cuarto, el número diez, Facho Rico. Quinto puesto para el número tres, Dale Isi. Esta competencia fue ganada por medio cuerpo, el tercero a pescueso, el cuarto a tres cuartos de cuerpo. El tiempo, un minuto, seis, noventa y seis centésimas. Partieron. Se va el Caimán en la delantera, leve ventaja sobre Michelitina. Tercera, Dale Isi. Cuarto, se ubicó por fuera, Facho Rico. Quinto, Parsifal, curva los 900, sexto, Romanius. Séptimo quedó por los palos, se va el Caimán. Pues viene Gran Moicano al girar la curva. Tres últimos para Cris Romané. Roy para un poco y Chenotes. Están en tierra derecha. Dale Isi en la delantera. Segundo por el centro. Se ubica Pino Fuerte en los 400. Tercera ubicación por el centro, Parsifal. Cuarto, Facho Rico por fuera. Quinta, Michelitina por los palos. Sexto, se va el Caimán. Séptimo Gran Moicano, octavo, Romanius. Vino Fuerte pasó a la delantera. Segunda queda por el lado interior. Dale Isi, 200 metros finales. Tercero, se ubicó Parsifal a pescueso. Cuarto, Facho Rico. Quinto, se va el Caimán. Vino Fuerte, dos cuerpos sobre Parsifal. Vino Fuerte mantiene fácil el primer lugar, aunque a corta distancia Parsifal gana Vino Fuerte. Medio cuerpo sobre Parsifal. Tercero, se va el Caimán. Cuarto, Facho Rico. Quinta, Dale Isi. Sexto, Roy para un poco. Séptimo Gran Moicano. Octava, Michelitina. Último lugar es...